50 o 54 bomberos voluntarios del Saldo Bolivia. Estamos atacando la cabeza del fuego. Por un flanco, tratamos de hacerle el aguante para que no cruce la calle. Nojanos. El tipo de vegetación que hay aquí, arde demasiado intensamente. Bolivia es el noveno país con la mayor superficie de bosques primarios en el mundo, pero es el quinto país con la mayor pérdida de bosques primarios, amenazando su gran biodiversidad. Según ha conocido este tribunal, tuvieron una duración mayor a 70 días entre los meses de julio a septiembre de 2019. Se quemaron 6,4 millones de hectáreas durante los incendios forestales. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza se establece con el objeto de promover el respeto universal y la garantía de los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra con el fin de promover la coexistencia armónica entre los seres humanos y los seres de la naturaleza. Los hechos del presente caso se refieren a la denuncia de ecocidio y afectaciones a los seres de la naturaleza, entre los que se incluyen los seres humanos, particularmente poblaciones indígenas. La gravedad y magnitud de los hechos denunciados, habiéndose constatado, afectan de modo irreversible a una macro-región ecológica que constituye reserva de vida no solo para los seres que ahí habitan, sino para todo el planeta. Dos, que en razón de su relevancia ecológica, esta eco-región está protegida por distintas categorías de conservación, conforme a las leyes nacionales y a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Plurinacional de Bolivia. El Tribunal Internacional se pronuncia por todos aquellos animales y plantas que no tienen voz, pero cuyos derechos han sido violados por estos incendios, por el bosque chiquitano y sus especies mineradas, las más de 6.341 plantas registradas en estos ecosistemas. Muchas de ellas endémicas y por todos los seres espirituales que habitan los bosques. El Tribunal Internacional resuelve que el presente caso es un ecocidio provocado por la política de Estado y el agronegocio. En base a estos antecedentes, los demandantes identifican como autores del delito de ecocidio a las autoridades administrativas, legislativas y judiciales. Quienes diseñaron la política, aprobaron el paquete legislativo y, ocurridos los incendios, favorecen condiciones de impunidad para los perpetradores. Como país, estamos viendo básicamente con las manos atadas el hecho de un avance sistemático de un sistema extractivista que no está viendo más allá de los intereses a corto plazo. La ganas de derramar una lágrima por todo lo que hemos visto, como bomberos voluntarios, hemos visto en primera línea el dolor de la vida que se estaba perdiendo allá de los animales, como las comunidades indígenas, los pueblos indígenas también estaban sufriendo todo. Entonces, este es un primer paso para permitir o para pedir a los gobiernos que cumplan éticamente, que cumplan con lo que pide la población. Que difunta este mensaje. Ya, ya, ya. Tenemos que ganarle, ¿eh? Tenemos que ganarle, dale. Tenemos que ganarle, dale. Gracias.